América dominó, América llegó, yo insisto, este León lo diseñó el técnico anterior y finalmente Babington se fue y dejó metido en un problema tremendo a este León que no tiene ataque. Gran gol del América. La entrada de Luis Hernández fue fundamental. ¿Estás de acuerdo que aunque llegue Efraín Flores para dirigir este equipo de León y que él no lo formó, cuando él acepta el compromiso, acepta toda esa situación? Sí, claro. Y ya no puede manejarse como un paliativo para él, ¿no? Yo a lo que me refiero es que es una vergüenza que contraten a técnicos como Babington, como Solari, se llevan el dinero y no les importa. Ahora, le deseamos suerte a Efraín Flores, pero se ve que no va a ser sencillo porque además, mira, León en el porcentaje ya vimos en dónde está y ya tiene un partido más. ¿Me gustó? Porque este es de la jornada nueve. Me gustó el joven Salinas de América, me gustó el patiño del relevo Reina. Reina. Y desde luego el ingreso de Luis Hernández.